Hace un líder�is Hace un clase No lo sé Pero bueno, yo salte mucho frío Eso me acaba todo aquí ¿Sabés? No hay ultramos hoy ni nada Pagas Soy Disney ¡Somos de playoff! ¡Bien del Valle! ¡Eh, no nos ha puesto el gol! ¡No te vayas para que nunca decaigas! ¡Cantaremos con más fuerza en playoff! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video!